Se fue al clarear el alba por el camino, bañada y llanto Y yo, que la quiero tanto, lleno de orgullo, la vi partir Así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería Me vi en sus negros ojos y al despedirse sentí la muerte Tal vez, ya cambió su suerte, la mala suerte que yo le di Así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería